Gente, lo que vamos a hacer ahora es aprendernos esto, liderazgo, mejora de edificio, esto mejora el centro de la colonia para que pueda almacenar más recursos, y luego vamos a pasar aquí, ingeniería de materiales peligrosos, porque esto crea esto, ¿cómo se llama? Estación medioambiental y vertedero, dice, limpiar el terreno más contaminado sin el equipo adecuado conlleva una muerte segura. Con una estación medioambiental, dispondrás de una forma de limpiar los depósitos de contaminación y transportar los materiales contaminados a un vertedero. Esto es importantísimo. Me imagino que esto lo que hace es que aumenta la velocidad en la que eliminas la contaminación, a un 40%. Esto dice, eliminación de la contaminación. Eliminar la contaminación es una tarea sucia y peligrosa. Usar herramientas de limpieza adecuadas acelera la eliminación del material peligroso para que los colonos pasen menos tiempo en tierra brillante. Entonces, añadir a la cola. El científico está casi completando la misión. Ah, fue el científico que comenzaron a pelear con él. No, pero estos osos... ¿Osos? ¡Oh, mi Dios! Los osos tienen 100 de vida. Tienen demasiada vida. Creo que tengo que mandarle refuerzos. No, no, no. Retirarme. Vale, este oso jodió el tema de tiempo de misión no disponible. Es recargar 72 horas. O sea, ¿que este oso literal jodió el espionaje? No, 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 no. Oso, retirarme. Confirmar. Este oso de verdad me jodió la misión. Venga, ve hacia allá. Que el oso pase de nosotros. No sé por qué este oso está ahí, de verdad. Yo pensaba que íbamos a recibir un montón de recursos. Y este sigue peleando con estos aquí. No va a poder hacer su misión tampoco. Todo nos está chocando ahora, como para que nosotros no podamos avanzar. Seguimos investigando. Tenemos mucha ciencia. Me gusta que estamos consiguiendo mucha ciencia. Y ahora solamente espero que el invierno pase. Veo que los colonos están infectados, la mayoría. Quiero saber por qué se infectan. Es que no tiene sentido por qué se están infectando tanto. 11 colonos infectados. No hay portadores libres. Ya sé que no hay portadores. Pero necesito que los colonos se curen todos primero. Porque todos se están contaminando por alguna razón random. No sé si están pasando por una zona con contaminación. Tal vez es esto aquí. Porque están pasando para allá a buscar recursos. Como por aquí. No hace mucho sentido porque se contaminan demasiado rápido, pero bueno. Ahí ya investigamos eso. Perfecto. ¿Dónde está? Ya tenemos como dos cosas que podemos construir. Vertedero. Aquí está. Es demasiado peligroso dejar en el suelo esta clase de contaminación. Puedes almacenar los materiales contaminados en un vertedero de forma relativamente segura. Esto pide concreto. Esto parece que es grande. Nada, ni tanto. Vamos a hacer un vertedero para acá, medio lejos de la colonia. No lo queremos tampoco en un área donde pueda joder. Ahí está. Y le vamos a hacer una calle, obviamente. Este vertedero aquí, medio lejito, está bien. ¿Por qué no podemos pasar por ahí? Ah, vale. Ya sé. Por eso, tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué hay como contaminación acá o algo? Breh. Está apete. Bueno, llegamos ahí. Debo destruirlo para construirlo de nuevo. Venga. Ahí está. Y ahora pasamos por ahí. Hay como una callecita ahí. Entiendo. Tenemos el vertedero. Lo otro era esto. Estación medioambiental. Limpia los depósitos de contaminación. Hace la vida más segura y cómoda reuniendo tierra contaminada en los depósitos de contaminación y descontaminándola para guardarla en un vertedero. Bien. Esto me gusta. Entonces, vamos a hacer una de estas. Y este también lo vamos a poner cerca del vertedero. Why not? Pum. Venga, que construyan estos dos. Encontraron un dispositivo extraño. ¿Qué secretos oculta? A ver. Los peligros del saber. Un colono trae un extraño dispositivo que dice que encontró un auto abandonado cerca de aquí. Tras examinarlo, compruebas que es un transmisor de radio. Investigando un poco más, confirmas que sigue enviando información a su lugar de origen y obtienes las coordenadas. La pregunta ahora es, ¿te atreves a investigar? Claro que sí. Decides enviar un grupo a investigar. Encuentran un laboratorio abandonado en las profundidades de un bosque. El lugar está contaminado por radiación y la mayor parte de los materiales de investigación están sellados en contenedores seguros. Tu grupo solo logra obtener unas pocas cosas antes de tener que regresar. De camino a la colonia te preguntan si hay que investigar más los materiales contaminados o si hay que dejarlos en paz. Nah, investiguemos. Conseguimos ciencia pero dos colonos se trastornaron por radiación. Los colonos abren los contenedores sellados y estudian los materiales con el mayor cuidado posible. Parece que la instalación investigaba las zonas irradiadas. La mayor parte de los datos parecen útiles pero no muy interesantes. Exceptuando una foto con un ciervo enorme con astas gigantescas y piel totalmente negra que parece inmune a la radiación. No puedes decir lo mismo de tus colonos, algunos ya empiezan a mostrar síntomas. Estos colonos se van a curar, tranquilos. Tenemos aquí todo esto a tope. Hay demasiadas cosas, falta ropa, faltan recursos. Dos colonos irradiados, no hay portadores y se completó eso. Y ahora se está investigando liderazgo, perfecto. Esto de aquí se va a completar pronto. Y esta es la primera contaminación que voy a eliminar, totalmente. Ahora pide esto. ¿Qué es esto de aquí? Componentes. Ah, estos son componentes. Hostiles derrotados, por suerte. Sí, vas a tener que volver a la colonia porque estás muy tocado. Venga, vuelve a la colonia. Makeda también acaba de buscar los recursos de acá. Ahora ven aquí. Makeda sigue consiguiendo recursos a lo loco. Entonces está Hacking. Hacking sigue aquí cogiendo cosas. Perfecto. Y está Lancaster que sigue buscando también por allá. Bien, no me puedo quejar. Todo está perfecto. Sigamos aquí. Falta ropa como de costumbre. La ropa se gasta en segundos. Quiero saber cómo vamos a hacer para conseguir ropa más rápido. Porque de verdad que esta ropa es... No existe la ropa. Todos mis colonos andan desnudos. Entonces, ¿ya esto lo construyeron? No todavía. Siguen ahí en el proceso. Necesitamos esto concreto. ¿Y no tenemos suficiente concreto o qué? Aquí. Vengan, busquen más concreto. Por Dios. Necesito más gente buscando concreto. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer espacio para la gente. ¿Qué es esto? Centro de comercio. Vale. Aquí hay fibra por alguna razón. Está... Vamos a ver. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Estos son los que tienen demasiada gente aquí. Pero ya yo creo que todos los colonos se curaron. Solamente hay dos que están... No, solamente es uno que está irradiado. Entonces, vamos a sacar a la gente que está aquí. Para que comiencen a enviar los recursos acá a esta zona. Que necesitamos ya construirla. Vamos a empezar ya a eliminar la contaminación del suelo. Que me está preocupando. Todas estas zonas así que se ven putrefactas. Ya no serán un problema. Ya yo creo que se completó el liderazgo. Perfecto. Esto de aquí podríamos mejorarlo. Mírenlo aquí. Centro de la colonia. O sea, vamos a mejorar el lugar de acampada a centro de la colonia. Dice, estructura de gobierno principal. Sustituye al lugar de acampada. Gran velocidad de exploración y área mayor que el lugar de acampada. Exploración moderada del mapa de la colonia. Uh, uh, esto me gusta. Vamos allá. Y ahí lo tenemos. Sí que sí. Esto se ve chulo, miren. Se ve atractivo y todo. Y ahí podemos meter un montón más de cosas. Explorando, 59%. No entiendo el tema de explorando. No sé si es por el mapa o algo así. Venga, venga. Construyan esto aquí, gente. Yo quiero que construyan esto ya. Quiero que busquen todos los recursos, obviamente. Pero dice, vienen ruidos extraños desde la puerta. ¿Ruidos extraños? ¿Qué es esto? Dice esto. Hay una persona envuelta en capas de tela, goma y suciedad junto a la puerta. Se aprecia un tic tras sus gafas al acercarse a los colonos. Necesitar cosas, comerciar conmigo, esto es único. Dice mientras se empieza a desempacar. Un misterioso objeto que estaba al lado de una carreta. Mostrando una pesada computadora intacta, protegida por placas de plomo. Pocos colonos reconocen el aparato. Entonces, aceptar la computadora por comida, claro, ciencia siempre que sí. Hace falta un par de colonos para levantar la computadora de la carreta. La persona misteriosa acepta el alimento y lo deja en la carreta. Adiós, viejo amigo. Dice mientras llevas la computadora adentro. Vale. Conseguimos ciencia, que siempre es bienvenida. Tenemos un montón de ciencia ahora mismo. ¿Qué más podemos investigar? Hay muchas cosas por investigar. Esto de acá. Boom. Entonces, esto hará que eliminar la contaminación sea más fácil. Vale. Hay gente vieja, gente adulta, gente mayor, gente de todo. Quiero que se construya esto, pero el concreto que estamos consiguiendo es muy poquito. Y ahí superamos el invierno. ¿Queda un solo portador después de ponerlos todos aquí? Bueno, por suerte queda un solo. Entonces, especialistas a punto de actuar. Ha llegado un convoy comercial. Este especialista, Hacking. Búsqueda completada. Ya recogimos todos esos recursos. Quiero volver aquí y tratar de espiar de nuevo. A ver si funciona. Ah, no puedo. Tengo que esperar. Entiendo. Hacking, tienes toda la vida. Lo que te voy a decir que hagas es que vengas aquí e investigues esta área. Mientras tanto, ¿qué más pueden hacer los otros? Ah, y este está aquí casi curado completamente. Está esta exploradora curada, así que vete fuera. Esta guerrera tiene que quedarse aquí. Y Nomad está aquí también que se está curando. Esperemos que Nomad tenga toda la vida para mandarlo fuera. Vale, se completó eliminación de la contaminación. Sigamos investigando. Fabricación de armas. Nah, eso no lo necesito ahora mismo. Tal vez esto, vivienda y línea de servicio, porque esto me lo piden mucho las colonias. O podríamos investigar más para acá para seguir avanzando rápido. Producción de piezas. Uh, taller mecánico. Y serrería. Esto está bueno, porque esto automatiza todas las cosas. Sí, 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 sí. Taller de herramienta grande. Sastrería grande. Oh, Dios, estos son mejoras ya chetas. Vamos a pasar a agricultura avanzada primero. Y luego vamos a pasar a cría de ganado. Porque esto hará que hayan campos medianos y grandes. Y esto dará velocidad a la cosecha bastante rápido. Entonces, investigamos esto primero, ¿verdad? O vamos aquí. Nah, yo creo que primero esto. Se van a crear también ranchos. Y puestos grandes. Que esto harán ranchos grandes. Uh, esto es bueno. Bueno, empecemos con esto mejor. Me gusta. Estamos investigando de todo súper rápido. Con toda la ciencia que estamos consiguiendo. Bien, quiero ver cómo va esto. Si hay que descontaminarlo. Parece que no. Está así. Hay un enemigo que se está acercando al especialista. Está bien, pero no me preocupo mucho. Ya tú te curaste completamente, Nomad. Sale aquí. Y ya luego te veo fuera del mapa. Porque no eres un guerrero. Tú tienes que simplemente ponerte a buscar cosas por aquí. Ven para acá, para que veas esta área de aquí. Ah, miren. Esta ya llegó. Bien. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Ya al fin la misión. Expedición mecánica. ¿Qué hay aquí? Esto dice. Las huellas de las llantas son fáciles de seguir y llevan hasta un pequeño pueblo. Que sigue en construcción. Los guardias detienen al especialista en la entrada. ¡Alto! Lo sentimos, pero no dejamos pasar a nadie. Si estás buscando suministros, puede que tengamos una proposición que hacerte. Uno de nuestros vehículos de exploración no regresó todavía y asumimos que la tripulación se perdió en algún lugar. Si te los encuentras, dale este mapa a su líder y te recompensarán. Buscar a los exploradores. Vamos allá. La otra misión es justamente aquí. Así que es bien cerquita. Y volvamos a Vinland. Me gusta. Esto está próspero, chicos. Está próspero. Me gustaría tener más colonos. Es algo que ahora mismo estoy sufriendo. Esperen, el agua, ¿por qué no hay suficiente agua? ¿Qué está pasando aquí? ¿El agua se está acabando o qué? ¿Tenemos que crear más de esto? ¿Más de agua? Esperen. ¿Hay alguna mejora para el agua? Porque yo siento que... Como que se siente que no estoy recibiendo agua lo suficiente. Máquina de coser. Bla, bla, bla. No hay nada por aquí. No parece. Infraestructura. Pavimento. Energía solar. Almestralamiento de energía. Taladrar pozos. Esto dice pozo taladrado. Esto mejora el pozo normal. Barriles más grandes. Esto también es para más agua. Tradamientos duros. Energía eólica. Me. Maestros de simulacros. Consumo de energía. Perforación profunda. Uh, esto es para conseguir mucho más agua. Pozo mecánico. Sí, esto es lo que yo necesito. ¿Pero es que está tan lejos? Para yo conseguir esto, tengo que investigar. Miren todo. Dios. Estoy a mil años luz de investigar eso. Tendremos que hacerlo a la vieja usanza, entonces. Conseguir agua de acá. Consumo 76 y producción 79. ¿Pero por qué dice que... Ah, consumo por edificios. Tengo más edificios consumiendo mucha agua. Ahí construyo esta, por lo menos. Tenemos bandidos en la puerta. ¿Qué quiere esta gente? Vale, ustedes van a tener que esperar a que yo meta aquí la gente fuerte de mi colonia. Porque ustedes van a morir si hacen eso. Entonces necesito gente que venga aquí. Pero no tengo suficiente. Dios mío, no tengo suficiente gente. Vale, 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 vale. Por partes. Esto de aquí necesita agua, sabía yo. Ahora hay demasiadas cosas. Oh, Dios. Almacén de sociedad. Vale. Concreto. Voy a sacar a alguien de ahí de buscar concreto para que no haya tanta gente. Vale, la cocina. La cocina está haciendo un montón de comida, al parecer. Pero creo que un solo chef tal vez está bien por ahora. Quiero que venga gente primero aquí. Ahí hay tres y ahí hay dos. Bien. Vamos a matar a esta gente. Reírse e invitarles a intentar recuperarlos ellos mismos. Este está bueno. Venga, ¿qué creen? Sí, sí, sí. Sabía que íbamos a pelear, pero nosotros vamos a ganarles. Mirenlo ahí, facilito. Ya está. Entonces, vamos a sacar a esta gente de acá, de la puerta también. Vale, denos el dinero que ganamos. Bien. Quitamos esto. Hay que repararla. Ahora tenemos que ir aquí a donde el especialista, que está aquí ya. A ver qué ya dice aquí. Expedición mecánica. Necesito darle el mapa y tratar el brazo. Científico. Darle el mapa e inspeccionar el auto. Buscador. Esto dice. El área que señalaron los guardias está vacía, pero al inspeccionar más de cerca, unas huellas llevan a un pequeño claro con el auto perdido y su tripulación. Por favor, no nos hagan daño. No tenemos malas intenciones. Nuestro auto se rompió y tuvimos un pequeño accidente. Explica un joven con un brazo roto y magullado. Regresar más tarde. Tengo que mandar a otra gente aquí. Vale, tú vas a tener que enfrentarte a esta gente de aquí, lo más seguro. Porque veo que ellos vienen ya a pelear. Aquí necesito a un científico. Vale. Científico. Ya este descubrió todo esto. Miren lo que hay por aquí. Aquí está Chemville. Otra sociedad. Científico, tú tienes que venir aquí. Venga. Entonces, tú, Maqueda, completaste esa búsqueda. Ahora busca aquí. Nomad. ¿Está peleando con osos el nomad? Nada, nomad. Olvídate de esto. Lancaster. Peleando por aquí también. Todo el mundo está peleando. Nada, retírate, Lancaster. Vuelve a la colonia. ¿Y dónde están estos? Están bien. Vale. Volvamos a la colonia. Esta gente va a reparar la puerta. Necesito más agua. Me creé esto de agua aquí, pero todavía ni es suficiente. Dios. El agua va a ser un problema. Grandísimo. 87. Aquí lo creamos. Venga. A darle prioridad a este pozo. Me estoy volviendo loco de tantas cosas que hay. El agua es un problema grandísimo. Creo que no voy a recibir más gente en la colonia. Así como estamos, estamos bien. Por el momento. Hasta investigar todo lo que necesito. Porque mientras más gente yo acepto aquí en la colonia, más pide la colonia para yo mantenerlos. ¿Ven el agua? Es como el agua sigue subiendo porque hay muchos más colonos ahí adultos. Entonces, aunque hago esto, sigo teniendo un déficit de agua. Nah, pues que le cuento. Creo que troleamos. Vamos a poner aquí un trabajador de una vez. Vamos a poner más cocineros. Ya veo que hay gente disponible de sobra. Que construyan esto aquí. Hay gente enferma. Dos colonos heridos. 15 colonos infectados. Esperen, que esto ya es serio. ¿Por qué hay tantos colonos infectados? Creo que es porque están pasando por aquí. Sí, sí, sí. Es justamente eso. Como por estar pasando por esa área, se están contaminando a cada rato. Breh. ¿Estos colonos son pendejos o qué? Nah, voy a quitar estos dos. Que se vayan curando poco a poco. Igual que si mueren algunos, no es mala idea. Porque necesitamos tener menos gente en la colonia. Yo creo que se me fue de la mano. Aceptando tantos colonos. Bien, miren. Ya tenemos agua positiva. Porque estamos produciendo un poquito más de lo que consumimos. Pero que eso se va ahorita a joder. No va a... Ah, Dios. No están poniendo muchas cosas. Pues que ahora tenemos otra Chemville. Chemville nos está pidiendo más mamadas. Oh, reclamar recompensa. Gracias. Gracias. Entonces, ustedes tendrán que esperarse. Cero días. Línea directa. Rechazar. Yo no puedo aceptar eso. ¿Esto qué es? Un día. La cocina. Dudo que se complete esa. Miren esto. Ah, esto pide energía para funcionar. Genial. Ahora también tenemos que construir temas de energía. De comida. Uh, campo grande y campo mediano. Esto es buenísimo. Proporciona el doble de cosecha que un campo pequeño, pero ocupa el doble de espacios. Requieren dos colonos para producirla. Y este requiere tres colonos para producirla. Uh, ya entiendo. Ya entiendo. Miren esto. Esto es gigante. Entonces, me da vaina porque solamente es bueno en lugares así verdes. ¿Cómo mejoro el suelo para que sea verde completamente? ¿Es imposible hacerlo eso? ¿Cómo descontaminar las áreas? No entiendo el tema del suelo. ¿Qué dice aquí? Nada, salud de edificios, edificios, recursos, agua, energía, contaminación, fertilidad del terreno. A esto me refiero. Quiero saber si uno puede cambiar la fertilidad del terreno al mejorar las zonas estas que tienen contaminación. Por ejemplo, si quito contaminación de esta área, va a mejorar esta área acá y me dará como más fertilidad. ¿Es algo que me pregunto? No sé. Miren todo lo que tengo aquí. Oh, Dios mío. Colonos sin hogar, George. Ahora hay un colonos sin hogar también. Pues, ¿qué le cuento, Bob? Esto se está saliendo de control. Vale, ahí va una casa. Esto de aquí no va a servir para nada. Va a tener que moverte. Justo ahí. Y esta de aquí va a tener que destruirla. Sí, porque ahí estará, vale, contaminación. Que los colonos se van a contaminar rapidísimo. Colonos sin hogar, nació George. George nació sin hogar, el pobre. Oh, miren esto, cómo se ve de noche. Como si estuviera trabajando. Oh, qué chulo. Entonces, ¿podemos ir fuera ya? A ver, Nomad. Nomad, ¿estás aquí? Venga, investigue eso ahí. Hakim, ¿dónde estás? Vuelves a la base. ¿Tú estás peleando aquí? ¿Por qué estás peleando? Vale, igual estamos ganando. Así que lo voy a dejar así. Tú, ven a pelear con estos. Not going to happen. Entonces, Nomad, estás aquí fuera ya. Ah, no, tú sigues ahí, vale, entiendo. Vale, chicos. Vamos muy bien. ¿Tenemos tres mil y pico de dinero? ¿What? ¿Por qué tenemos tanto dinero? Tenemos que contratar más especialistas, entonces. Tenemos que hacer algo que nos dé energía, que es aquí. La turbina eólica. Y tenemos doce piezas de estas. Y pide veinticinco. Ah, shit. Creo que tenemos que investigar, más que otra cosa. Sí, 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 tenemos que investigar. Vamos a investigar por acá. Algo que me dé temas de energía. Eso no. Energía solar, a esto me refiero. Investigamos esto. Y añadimos esto a la cola. Claro, porque así ya tenemos energía. Necesitamos paneles solares. Oigan esto. Una forma eficiente de generar pequeñas cantidades de energía renovable. Solo funciona durante el día. No funciona durante tormentas magnéticas. Igual que nos da energía, que es importante. Igual tenemos aquí transformadores. Dispositivo que permite transferir energía de un sitio a otro. Transformadores distribuyen la energía dentro de su zona efectiva. Y se pueden encadenar con otros. Me gusta. Vamos a pasar ya al tema de energía. Entonces. Vale, 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 vale. Típicos meteoritos, típicos. ¿Dónde cayeron más? ¿Por acá? No. Por acá parece que no hicieron daño. No, parece que no hicieron daño. Vale, los ladrones fallaron el intento. Bien, perfecto. Que igual no tenemos seguridad. Es porque son pendejos. Hay demasiadas cosas. Colonos sin hogar. Vale. Esto de aquí lo están construyendo. Así que ya tendrá hogar. Mírenlo ahí. Ya tenemos más hogares. Son demasiadas cosas. Miren la colonia, lo grande que está. Gente, mientras más grande es la colonia, más loco se vuelve todo. Vale, por parte. Tenemos que contratar a alguien nuevo. Estos son 700. Científica. Digo, esto es un científico. Endworth. Endworth no me hace gracia. Pides demasiado dinero. Así que no. Tiene que ser más barato. Entonces tenemos sobrevivientes en la puerta. Lo siento, pero no quiero más gente. Un niño y de tercera edad 5. Rechazar completamente. Ustedes me la pelan. Y ahí, chicos. Sueno maligno, la verdad. Pero lo que pasa es que van a traer 5 viejos a la colonia. ¿A qué? ¿A que se mueran todos? No, no, no. Necesito gente que trabaje. E igual no quiero gente aquí. ¿Que hay gente aquí que se está muriendo o qué? ¿Por qué tiene ese símbolo ahí arriba? Como el símbolo de la maldad. Voy a quitar a este de aquí, que no está haciendo nada. Esto puede estar ahí parado mientras tanto. Aquí está una. Aquí también está otro. Uh, están construyendo esto que lo necesitaba para la colonia. Mírenlo ahí. Voy a completar la misión, por suerte. Creo que la completé al día y justo. Porque yo creo que hoy mismo se terminaba. Mírenlo ahí. Entonces, creo que... ¿Cuál de las dos era? O yo creo que ya no importa. Breh, creo que no importa. Jeje, no importa. Este me está pidiendo cocina. Pero que ya trato de... Yo creo que la completamos esta. En cero días. Se completó energía solar. Perfecto. Ahora podemos hacer paneles solares y transformadores. Necesitamos investigar más cosas. Eso no es suficiente. Almacenaje de energía. Estante de baterías. Producir energía sin almacenarla no es la mejor solución. Un estante de baterías remodelado puede almacenar una carga suficiente para hacer que todo funcione aunque se detenga la producción de energía. De maravilla. Investigamos eso ahora. Taladrar pozos. Y ya llegamos aquí, que lo necesitamos para hacer una mejora para el agua. Eso es bueno también. Uh, Dios. Estamos avanzando tan rápido. Falta ropa. De costumbre eso. Los colonos míos andan desnudos todos. Especialistas a punto de actuar. ¿Quién es? Nomad. ¿Qué descubriste aquí, Nomad? Hay gente mala por acá. ¿Será que vienes aquí e investigas esta área? Vale, puedes investigar esta de aquí. Entonces, ¿qué más? Tú. Victoria. Perfecto. Venga aquí. Ah, no, 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 no. Regresar más tarde. Tú tienes que volver hacia la base, tal vez. ¿Qué tú eres? Una exploradora. Sí, sí, sí. Vuelve a la base. Tienes que curarte. No va a funcionar. ¿Tú qué eres? Eres el buscador. Sí, yo creo que tú sí puedes completar esta misión bien. Aquí está. Darle el mapa e inspeccionar el auto. Vamos allá. El especialista le da el mapa a los exploradores desgraciados. Desgraciados. Mientras les explica por qué están ahí. Mientras el resto reúne la recompensa, él estudia el auto ruinoso. Podría ver algunas piezas útiles. El joven se da cuenta. Toma lo que creas que puedas usar. Nos ha salvado. No se lo diremos a nadie. Nos dan de todo. Gracias. Misión completa. Ahora solamente tenemos la misión principal. Proyecto mañana. Esas misiones son secundarias de DLCs. Hasta donde sé. Can do. Ustedes los dos vuelvan a la base. Está por aquí... ¿Cómo se llama esta? Maqueda. Que Maqueda sigue buscando recursos de hace como un año. Y luego está Nomad, que está por allá abajo. Entiendo. Y Hakim. Hakim está aquí. Que va camino allá a Hakim. Ya tú completas. Ya eso se completó. Hakim, ¿dónde puedes ir ahora? Ah, tal vez a una de estas. Hacer lo típico. Espionaje del bueno. Mirenlo ahí. Venga, Hakim. Ve allá a espiar. Y eso es todo. Ahora volvamos a la colonia. Que esto aquí se está volviendo ya locura de tantas cosas que tengo pendiente. Lo primero que necesito es energía. Energía. Y voy a comenzar a hacer eso ahora. Primero voy a guardar. Guardemos. Que tenemos ya unas cuantas horas dándole. Voy a guardar. Voy a guardar.